No estés triste, Miran. Elif será muy feliz. Eso espero, Reyyan, eso espero. Últimamente siempre estaba triste. No recuerdo la última vez que sonrió. Todavía no estoy seguro de la decisión que ha tomado. Pero no impediré que elija la vida que quiere. Si lo hubieras forzado a vivir una vida que no quería, entonces sería infeliz. Y ella está segura, Miran. Espera ser feliz. ¿Por qué si no se iría? Sí, eso espero, Reyyan. ¿Sabes qué? Aprendí eso de ti. A ver el futuro con esperanza. ¿Qué estás mirando? El futuro. ¿De quién es el futuro? Nuestro. ¿Y cómo es nuestro futuro? En nuestro futuro siempre sale el sol. Nuestro amor nunca se marchitará. Florecerá. Gracias. Que tengas un buen día de fiesta. Dos. Que tengas un buen día de fiesta. Que tengas un buen día de fiesta. Viviremos muchos días de fiesta juntos. Nuestros hijos crecerán. Nosotros envejeceremos con ellos. Muchas cosas felices llamarán a nuestra puerta. Escucharé tu risa todo el tiempo. Viviremos una buena vida. La mejor. Siempre juntos. Y cuando nos vayamos de este mundo. Todos dirán. Qué bonito fue su amor. Esa historia de amor es tan bonita que parece una película. Espero que vuestro amor sea así. Que Dios os bendiga. Que aproveche. Gracias, hombre. De nada. Cómetelo antes de que se enfríe. Nos estaba escuchando y la carne ya se está enfriando. Tu sonrisa. Esa sonrisa. Después de todas las desgracias que he superado, es tu sonrisa lo que me va a matar. No digas esas cosas. ¿Qué cosas? Que te va a matar y eso. Nos esperan muchos días buenos. Reyyan, no podemos olvidarlo. Pase lo que pase, no deberíamos retrasar más tiempo nuestros sueños de felicidad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque retrasar un sueño es renunciar a él. No lo retrasaremos. No lo retrasaremos. He llegado tarde a tantas cosas que no quiero perder más tiempo. No quiero pensar que tenía demasiadas cosas que hacer y el tiempo pasó demasiado rápido. No quiero retrasar más los buenos días y esperar a que las cosas sean normales. solo quiero estar contigo, Reyyan. Tendremos una buena vida. La mejor. Juntos. nos va a contar otra historia bonita, creo. Que aproveche. Cometelo antes de que se enferie más. ¿Cómo está? Delicioso. Creo que pediré otro. ¿Quieres pedir otro? ¿Cómo hemos podido comernos todo esto? Voy a explotar. Pero estaba delicioso. Sí, delicioso. Pero después de esto... ¿Qué es, Reyyan? Me engordará el corazón y podré quererte con un corazón más grande. Mira, no puedo comer más. ¿Te lo comes tú, corazón gordo? Desde luego. Puedo tomar el tercero. Incluso el cuarto. Sujeta esto. Voy a ver a la abuela y vuelvo. Gracias por todo. ¡Eli! ¡Eli! ¿Abuela? ¡Eli!